Puerto Rico's artisans preserve the island's cultural heritage. Gubias, cuchillas, mucho tiempo y dedicación. Trabajo en muebles tejidos en Enea, en maderas del país. Hace más de 30 años que trabajo la talla en madera. Esta que ves aquí es la caridad del pobre. Me gusta integrarle piezas en bronce. Artesanos son importantes por el pasado, presente y futuro de Puerto Rico porque a través de sus obras, nuestra cultura sigue vigente por la época moderna y la época contemporánea. Y todo este legado que vamos creando en Puerto Rico es importante para que futuras generaciones conozcan nuestra cultura y nuestra historia. El trabajo de estos artesanos tradicionales y artesanos contemporáneos son renunciados en y fuera de la isla. Muchos artesanos y artesanos estaban sin poder durante meses. Suas casas y sus estudios fueron severamente dañados. La desesperación empieza después, cuando empiezan a pasar dos o tres días y uno sin poder hacer nada. Yo estuve después en un trauma de dos meses que yo no entraba aquí dentro porque no sabía ni cómo entrar. Como un ángel que llegó a ayudarnos. De verdad que en el momento que pasó el huracán, es un momento que te deprime. Porque tú lo que ves es desolación. Tú no ves como con la luz al final del túnel. Primero que nada fue el único apoyo que recibí en términos económicos. Fue la única entidad que sinceramente le doy las gracias. Gracias a eso es que puedo decir que tengo el 90% de funcionamiento en mi taller. Con una línea vital de partners en la isla, SERF Plus fue capaz de conectar con artistas y artesanos en necesidad en áreas rurales y urbanas. El sentido de urgencia de SERF fue fundamental para que muchos de nuestros artesanos pudieran incorporarse nuevamente a trabajar en sus talleres porque fue una ayuda inmediata. que yo presencié y viví y fue parte de mi experiencia personal y lo pude transmitir a través de un retablo artesanal. SERF Plus will continue to help artists and artisans in Puerto Rico throughout the long-term recovery process. plankantis shining en el fin del principio de instrucción con artefú tsunami. Todas fueran dentro de los pitats de取�ar con artistas europeos... Quieres ser un vistazo a todos los puntos que ofrecilió y vitaminas tan Simply Kanodunum que contribuyen con artesansent. La maneraится terapelar is gonna costumbre en hacerosto a todos nuestros estados con color presentes. El cifrante de Sven hatteja emergencia dorada de 2001 , Puertas terapelar salariales con su poder mostrar los iconos como estos déscosos closing nuevos alsخers de城�, Ger¥ es una nueva con la relación de artesana. Gracias por ver el video.